Día de cualquier día, por la acera me acerqué Mirada, vuela vista, se vuelve y vuelve y vuelve Y vuelve y vuelve y vuelve Hablar no está de más Llegar, poderte contar Sin pensar, solo estar Encontrar un lugar 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 Escuche Tu color azul Embriague Los recuerdos de ayer Encontrar un lugar 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 Gracias por ver el video.